Coño Juan Darío, hay que ver que tú eres arrecho, ¿ah? Tú se la manda por esa tontería y yo te descubrí los mensajes con la maldita. Tú eres padre, se la manda por esa tontería. María Paula se la pasa con Claudia, no tiene sentimiento. Ella es la más fresa de la aula. En la disco se descontrolan y al ritmo baila sacando lo más sensual movimiento de la jaula. María Paula, le encanta el desacato y tigreaje. María Paula, no más tú quieres que se lo encaje. María Paula, después de un par de tragos que se nota. Dile a María Paula pa' que se prenda la nota. María Paula, le encanta el desacato y tigreaje. María Paula, no más tú quieres que se lo encaje. María Paula, después de un par de tragos que se nota. Dile a María Paula pa' que se prenda la nota. Jota, 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 pasa el lugarito pa' que se cuella en nota. Jota, 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 pasa el lugarito pa' que se cuella en nota. María Paula, María Paula, María Paula, María Paula, María Paula, María Paula. María Paula, María Paula, María Paula, María Paula, María Paula, María Paula. Par de botellas, casi que la bolsita con la mota. A ellas le dicen haraca porque enrola la mascota. Mira cómo se le nota, a cualquiera no le rota. Estamos en lucha por la locha y el chorizo pa' la chocha. Maria Paula se prende en rutina con to' los panas to' los fim des, botando la casa por la pentana A los 15 probo' lo maul y se volvio insana Nos fuimos pal' preciso igual, quedamos como pana Maria Paula, en Domas dos quiere que se lo encaje Maria Paula después del par de trago en que se nota Dile a maria Paula pa' que se prenda la nota Maria Paula le canta el desacato y tigueraje Maria Paula en Domas dos quiere que se lo encaje Maria Paula, después del par de trago en que se nota Dile a maria Paula pa' que se prenda la nota María Paula no cree en la vida de todos los hombres Se la pasa con Claudio y combinada son muy hundes Si le vas con cuentos al señor te estachas y no respondes Sé cómo es al que le gustan los despachas y no las nombres Claudia le mete seis años a su amiga Haga lo que quiera aunque diga lo que diga Si no sirve ese bote que el próximo sigue Es su lema favorito practicado entre amigas Andan en modo chucky y las dos son pa'lante Un estilo muy tunca y tristeza El alcance son el centro de atracción donde se pare muy brillante Dos niñas sin compromiso parece que son amantes María Paula le encanta el desacato y tigreaje María Paula no más dos quiere que se lo encaje María Paula después de par de tragos que se nota Dile a María Paula pa' que se prenda la nota María Paula le encanta el desacato y tigreaje María Paula no más dos quiere que se lo encaje María Paula después de par de tragos en que se nota Dile a María Paula pa' que se prenda la nota Dímelo Yamper Victory Music Juan González Clotec Baby que lo que es tu lirica viviente De esos malos piri de las popis ya tu sabes No, 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 no